Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Soy Cristina y hoy os traigo otro vídeo de inspiración. En este caso, del último Young Journal que acabo de terminar y que es un journal totalmente viajero. Está inspirado en los viajes, tanto en la parte exterior como en la interior y como veis está forrado en una tela gris y dorada súper bonita con esquineras metálicas, un collage en la portada, el lomo tiene a la vista el cosido y está atornado con un tag y un charm metálico. El cierre con su llave correspondiente está hecho con unos cordones tipo cuero, con unas bolitas de cerámica y como veis está muy adornado de charms, puntillas, etc. Así que nada, os voy a dejar viendo el vídeo para que podáis verlo con tranquilidad por dentro y espero que os guste tanto como a mí, me ha gustado hacerlo. Gracias por ver el vídeo. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!